Piensa en dos números cuya división sea 3 y su suma sea 4. Entre la división y la suma se debe comenzar primero con la suma. A ver, busquemos dos números que sumados me dé 4. Probemos primero con el número más pequeño, 1 más. 1 más cuánto me da 4? Más 3. Ahora vamos a ver si su división sale 3. A ver, 1 entre 3 no sale 3, pero veamos al revés. 3 entre 1, acá sí, ¿verdad? Porque si dividimos ese 3 entre el 1, efectivamente la división sale 3. Así que ya encontramos, al primer intento, el número es 1 y el otro número es 3. Si es que no hubiéramos salido, hubiéramos probado con otro. Después del 1 sigue el 2, ¿verdad? De 2 para llegar a 4, falta 2. Y ellos hubieran sido el otro intento, pero salió acá.